Cada plato de la comida italiana refleja la variedad cultural de sus regiones y la diversidad de su historia. Su gastronomía es imitada y practicada en todo el mundo y es que es difícil no dejarse tentar por los abundantes olores y sabores del Mediterráneo. Italia tiene una tradición, una cultura, un arte, una historia totalmente antigua que de allí sale el arte culinario de Italia. Cada lugar tiene sus propios platos, sus propias recetas que son antiguas, son viejas. Por ejemplo, uno de los platos que le va a presentar ese dulcecito que le va a hacer mi esposa, hay documentos de 1576. Así que la cultura culinaria en Italia es profunda. Vamos a preparar canestrelli, se llama un bizcocho típico de la Liguria, el país de Torriglia. Voy a poner solo gema de huevos, agrego azúcar, mantequilla. Voy a mezclar. Vamos a poner un poco de limoncello, que es un licuare típico italiano, hecho con cáscara de limón. Y después la harina, una pizca de sal. Voy a amasar un poquito, compactar la masa. Ahora voy a aplastarla y voy a formar los canestrelli. Se descubrió que un comerciante que iba de pueblo en pueblo con su mulo, su asno, llevando las mercaderías. El documento dice que le robaron a este señor unos dulces que estaban en una canasta. Le llamaron canestrello a los dulces que le habían robado. El nombre es similar en italiano como en español. Así que salió canestrelli. Vamos a ponerle al horno para un 20 minutos. ¿Por qué decidieron venir aquí a la cabana? Yo he nacido porque en Guayaquil, aunque soy papá italiano y de pequeño nos regresamos a Italia. Pero siempre me quedó en la mente de regresarme en el país donde nací, nada más. Aunque no desprecio absolutamente Italia porque he 56 años que he vivido allí. De pequeñito, hice la escuela, trabajé, me jubilé, me casé. Esa es una torta salada. Torta salada de tomates y mozzarella. Y se hace en los momentos de verano porque hay los tomates en verano en Italia. Así que es una torta estacional. Vamos a poner tres huevos. En Venecia ya existía este tipo de masa del año 1000. Un poco de pimienta, un poco de sal, aceite, leche y queso parmesano. Vamos a agregar el polvo de hornear con la harina. Esto se puede también hacer en la licuadora. Y ahora voy a ponerlo en el molde. La torta está lista, vamos a darle la vuelta. Vamos a poner el queso mezclado con mayonesa. Vamos a decorarlo. En Italia se llaman pomodori los tomates. Sí, pomodori significa pomos de oro. Porque los primeros tomates que llegaron venían de Galápagos y eran amarillos, dorados, ¿no? Esto se pone en la mozzarella, se da una vueltita y sale la media pelota. Aceituna. Y ahora vamos a poner una rosa de jamón. En Europa se utiliza bastante ahora, especialmente en Italia, esta idea del home restaurant. O sea, una familia que acoge a las personas afuera para comer y presentarles los platos típicos de la región. Así que hemos seguido esa idea y no hacemos propaganda. Gente que viene aquí conversa con los amigos y dice, vamos allá. Porque le cuento que no es un problema, es un gusto. Pero la gente viene aquí, viene a comer a la una, a las dos de la tarde y se va a las diez de la noche. Se dice que la pasta tiene un origen chino. Pero los italianos realmente se han especializado en aromas, sabores y preparaciones, ¿verdad, Katy? Sí. Yo no soy italiana, pero he estudiado bastante la cocina italiana. Mi marido es italiano, mis hijos son italianos y parte de mi vida es Italia. La primera forma que nosotros tenemos para hacer una pasta es una esfolia. Es hecha de huevo, sémola y se estira muy finito con un bolillo, hasta dejarlo casi en dos milímetros. De aquí, esta esfolia nos sirve para muchas preparaciones, como por ejemplo, tenemos la lasaña, los canelones, tortellinis, raviolis, espagueti. Nos vas a preparar ahora unos tres platos italianos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí. Ahora vamos a comenzar con los ravioles. Tenemos la esfolia que vamos a cortar en pequeños cuadrados. Hay diferentes tipos de relleno, ¿no? Rellenos con prosciutto, rellenos con queso, rellenos con carne de res. En este caso le vamos a hacer con queso ricota. Vamos a poner un poquito de agua con una brocha, donde vamos a hacer los cortes. Vamos a coger la otra esfolia y le vamos a poner de tapa. Estos son los raviolones. Y vamos a ocupar los pequeñitos, ¿no? Para la salsa pesto ponemos la albahaca, el ajo, le pongo un poco de sal y ponemos el pinol. Si no existe pinol, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar frutos secos, almenda, la nuez. Vamos a ponerle más aceite hasta que ya nos comience a correr la máquina sola. Ahorita vamos a poner a cocinar los raviolis en más o menos unos cuatro minutos en el agua hirviendo con sal, ¿no? Entonces cogemos los raviolis y le ponemos en el pesto. Y bastante queso palmesano, ¿sí? ¿Esto es un plato fuerte, qué es? Primero se pone lo que es pasta, se come la pasta. Y esto es el segundo plato, que sea carne con verdura. Esa es la costumbre italiana. Esto le reemplaza nuestra sopa. Cada 17 de enero se celebra el Día Internacional de la Cocina Italiana, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la mayoría de sus platos hay recetas tan antiguas como tradicionales. Entre los ingredientes más conocidos están una gran selección de pastas. Ahorita vamos a hacer el gnocchi. El gnocchi es hecho de papa, cocinada con cáscara y todo, pelada y aplastada. Entonces vamos a hacer una pequeña montaña. Le vamos a poner un huevo y la harina. Ponemos alrededor. Ahora vamos a mezclar primero lo que es la papa con el huevo, la nuez noscada y la sal. Vamos a ir cogiendo poco a poco la harina. No tenemos que amasar mucho gnocchi, ¿no? Pequeños cortecitos para ir estirando poco a poco. Vamos poniendo harina para que no se nos vayan a pegar después. Tiritas largas, unimos y cortamos. Vamos a hacer la salsa pomodoro. Vamos a colocar cebolla, un poquito de ajo. El tomate tiene que estar muy maduro para que la salsa sea sabrosa. Zanahoria, un poco de perejil, vino. Fondo de carne, ¿no? ¿Qué es el fondo de carne? Es la cocinada de verduras y carne para que nos dé sabor. Para poner los gnocchis tiene que estar hirviendo muy fuerte el agua con sal, ¿no? Al final vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ponemos un poco de queso palmesano y salteamos. Se trata de una cocina rica, nutritiva y saludable, transmitida por siglos de generación en generación. La historia nos cuenta que recibió el influjo de Grecia, África y los países asiáticos. Bueno, ahora Kadi nos va a preparar uno de los postres deliciosos que existe que se llama tiramisú. Yo no sabía que era italiano. ¿Qué significa? Bueno, tiramisú es cógeme para arriba. Seguramente porque el huevo, ustedes saben que cuando uno come huevo, da mucha energía. Vamos a coger seis huevos. 400 gramos de azúcar. Vamos a batirle hasta que nos dé punto de nieve. Este es el queso mascarpón con las yemas. El licor a base de almendras. Mezclamos estos ingredientes bien, 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 bien. Y muy suavemente le vamos a hacer mover y vamos a incorporar el huevo con los demás ingredientes. Vamos a hacerle en esta copa. Pero ustedes en su casa pueden ocupar un pírex. Esta es la primera capa. Extracto de café. Vamos a poner un poco de azúcar y tiene que estar frío. Poner, en este caso, el dedo de dama. Y vamos a hacer otra capa. Y ahora vamos a poner el chocolate. Bueno, yo siempre quise estudiar cocina. Y decidí mejor irme a estudiar en Italia. Me quedé cinco años en Italia. Me conocí con Fabricio. Y decidimos venir acá al Ecuador a poner un restaurante. ¿Cuál es la esencia de la cocina italiana? La esencia es la sencillez, yo creo. Porque lo más sencillo a veces es lo más rico de los platos. Los embutidos, esto viene de ancestros de casa mía. Es la receta de mi abuelo, que era del papá de mi abuelo. Que nos llevamos como más de cien años. Tenemos salami, la lonza, el prosciutto, que son los clásicos embutidos italianos. Nosotros preparamos absolutamente todo. Desde los embutidos hasta la pasta, salsas desde el inicio. Y todo es con productos ecuatorianos. Y ha logrado el sabor realmente italiano. Italia es un país que ha exportado su gastronomía al mundo. Una combinación única de sabores y aromas, tiempos precisos de cocción y esmero en la preparación.